Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Soy César Lozano con dos temas interesantísimos el día de hoy que estoy seguro que van a hacer que te quedes escuchándome de principio a fin. A ver, ¿tú qué te imaginas? ¿Que las relaciones, las personas o las parejas que se conocieron en línea duran más o menos que los que nos conocimos de manera convencional? O sea, que nos conocimos en algún lugar, que íbamos en el camión, tú ibas conmigo, que llegamos a una reunión, nos vimos, nos flechamos porque del amor, de la vista nace el amor. A ver, ¿cuáles parejas crees que duran más? ¿Las relaciones que nacieron en línea o las relaciones que nacieron después de un encuentro físico? Que nos vimos, que nos presentaron, que nos, que hicieron un date con nosotros, hombre. A ver, contéstamelo y contéstamelo en mi WhatsApp, por favor. Me encantaría que me dijeras tu opinión y que ya registres el WhatsApp de Por el Placer de Vivir, más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Un sistema muy práctico para estar en contacto directo contigo. Y por si fuera poco, como segundo tema o tema adicional en el programa, ¿sabías tú que dormir bien te hace menos egoísta? Sabes que hay gente muy egoísta y por eso fracasan muchas relaciones. Y la gente que dijo, es que era bien egoísta, ¿no? Es que por su egoísmo, es que siempre sí, él siempre quería ganar, él nada más veía por él o ella nada más ve por ella y le importa progenitor a los demás. ¿Tú sabías que hay una investigación que dice que dormir bien te hace menos egoísta, entre muchos otros beneficios? Te lo voy a platicar en un ratito más. Además, la nota del día de Joel Garza y además, por si fuera poco, nuestros colaboradores siempre participando en el programa de una manera asertiva. Te prometo que el programa de hoy va a ser de esos programas dignos de escucharse de principio a fin. Y también pongo a tu disposición mis redes sociales, mi Facebook, Doctor César Lozano, donde ya somos casi siete millones de amigos. El Twitter, arroba DR César Lozano, tu Instagram DR César Lozano. Y aprovecho para agradecerte a ti que ya eres parte del club Creciendo Juntos. Somos más de 800 amigos en este maravilloso club de amigos, donde cada mes nos reunimos online, en vivo, con un tema matón. Inscríbete, Creciendo Juntos, todavía tienes oportunidad de ser parte de este club. Entra a www.cesarlozano.com y busca en la portada de la página mía, Creciendo Juntos, le picas ahí, le aplastas ahí en donde se encuentra ese cuadro y ahí está la inscripción para que tomes una sesión conmigo mensual, últimos martes de cada mes. Si por algún motivo no puedes estar en vivo, puedes tener la sesión diferida y verla cuantas veces quieras. El nuevo proyecto de un servidor Creciendo Juntos. Espero que seas parte de este club. Una pausa, bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Iniciamos. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir. Con el doctor César Lozano. La Universidad de California, ya sabes que es una universidad que está destinada a muchas investigaciones a las cuales he presentado aquí y en mi nuevo libro, Actitud Positiva y a las pruebas me remito. Espero ya lo hayas leído. Ahí hay un estudio que me sorprendió y hoy lo quiero compartir contigo. Que el descanso, el dormir bien, entre muchos otros beneficios, también ayuda a que la gente sea menos egoísta. Fíjate cómo lo hicieron esta investigación, se me hace muy original. Las personas que participaron tenían que pararse y a continuación enlistar cinco cosas que les hicieran sentir agradecidos después de dormir. El resultado. Aquellos que se despertaron o se pararon después de haber dormido muy bien, mostraban su agradecimiento de manera más completa, más abundante, más certera. Pero aquellos que no habían disfrutado de un buen descanso, manifestaban todo lo contrario y además se sentían menos seguras con sus parejas. Conclusión. Universidad de California Pública. Que la falta de sueño nos vuelve más egoístas y hace que prioricemos nuestras necesidades sobre las necesidades de nuestra pareja. Ya que dormir bien tiene muchos beneficios además, ya sabes, el cerebro, aprendes más, aguantas más, estás más despierto y por lo tanto menos riesgos de accidentes. Y para dormir bien ya sabes que te he compartido muchos tips. por lo pronto de los que más recuerdo yo es si no puedes dormir por los ruidos del perro, por los ronquidos de tu pareja, porque cualquier sonido te despierta como yo. En lo particular tú sabes, Joel, que yo duermo con tapones de oídos. Taponcitos de oído que compro allá cuando me, cuando voy a los Estados Unidos, los venden en un frascote enorme y viajo con mis tapones de colores anaranjados, amarillos, verdes, azules, azules pero fluorescentes. Eso lo recomiendo. Haz ejercicio durante el día y vas a dormir mejor. Haz una rutina a la misma hora. Para mí es muy difícil lo de la rutina por mi trabajo y sobre todo nada de tecnología pegado a mi cama, nada de tablet y mucho menos el celular pegado a menos de dos, tres metros de donde voy a dormir porque las ondas que suelta el celular, aunque no lo creas, afectan tu calidad de sueño. ¿Y quién duerme pegado al celular? Yo. Y sígale usted durmiendo con eso para que ande todo desvelado. Y escucho de repente el vidrio y me da la ansia de quién me está mal. No, hombre, yo pongo una toalla abajo de mi celular, una toallita pequeña para que no se escuche la vibración, porque antes lo ponía en una mesita no pegada a mi, no a la mesa de mi, en una mesa un poquito alejada, conectado para cargarlo y oía. Yo, ¿quién será? Me paraba. Claro. Claro, pero ahorita no oigo nada. Oídos que no ven, corazón que no se inquieta. Ándele, muy buena, doctor. Oigan, a la gente que nos escucha, tiene el placer de vivir y que son veganos. Hay un restaurante muy conocido, la de las hamburguesas, de la M, que acaba de lanzar. ¿Cuál? ¿Con M? ¿Hamburguesas que empiezan con cuál? No, digo la empresa, el restaurante, la hamburguesa de. Con M. Con M. ¿Con M? Ajá, es Samerolas. McDonald's, hombre, ya es argentino. Digo, ya dijiste el comercial, te se lo cobran a Joel, por favor, ¿sí? Bueno, lanzaron en Finlandia, doctor, para aquellos que son veganos. De hecho, yo no había visto a un restaurante de hamburguesas o más bien de comida rápida que ya lanzara productos veganos y ellos decidieron lanzar por primera vez esta hamburguesa vegana, que bueno, debe ser desde el, a finales del dos mil diecisiete, ellos lanzaron esa propuesta y para que las personas la fueran probando este producto y bueno, dio resultado que porque para ellos ya lanzaron esta hamburguesa que incluye carne, o bueno, más bien soya, carne de soya, que está preparada, que bueno, tiene diferentes complementos, viene acompañada con una salsa vegana y diferentes opciones para que los veganos puedan disfrutar de este, de esos platillos y bueno, obviamente vayan y disfruten de las hamburguesas de este restaurante que es muy conocido. Pues sí, claro, en ese país. En Finlandia. Pues digo, hay mucha, muchísima gente que entró al veganismo. Y mucha gente se está uniendo, digo, yo tengo conocidos, por ejemplo, Bárbara de la Rosa, que dijo y me llamó la atención que hace poco dijo, me estoy convirtiendo en vegetariana. Ah, ya dijo. Sí, lo dijo así sutilmente y yo dije. La que dice te amo con todo mi cerebro. Todo mi cerebro, ella. Está cambiando a veces. Bueno, pues cada quien. Cada quien. Yo luego volteé a ver su color de piel, digo, son diferentes muchas personas. No, no, la gente le cambia la piel cuando entra el veganismo. No digo si para bien, para mal, pero la gente que está contenta con eso, pues que le siga, hombre. No, andamos juntando. Ya hemos tenido gente vegana aquí. Ya hemos hecho programas pros y contras. No soy vegano, para los que me están preguntando, o lo preguntan que si yo no soy vegano, no soy vegano. Una pausa, ahorita volvemos. Gracias por tus notas del día siempre originales, Joel. Después de esta pausa, las parejas en online, online, que se conocen online, viven más tiempo juntos? Les va mejor en el matrimonio? Tú qué crees? Contéstamelo en mi WhatsApp y voy a entrevistar a Valeria Chapira después de esta pausa. Más 52 1 81 28 6 10 170. Ahorita volvemos. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Tú crees que las parejas que se llegan a conocer por internet pueden durar más? Lo va a contestar en un ratito Valeria Chapira. Me voy a conectar con ella hasta Buenos Aires, Argentina, con esta conductora de televisión, de radio, escritora, experta en relaciones online. No te vayas a separar del programa porque te vas a sorprender con lo que te va a decir. Pero mientras platico con Valeria, me tengo aquí en mis manos y a las pruebas me remito. Una investigación realizada con 19 mil personas que viven en los Estados Unidos, que se casaron entre el 2005 y el 2012 y demostró que, escucha, aquellos que se habían conocido por internet tenían una vida de casados más satisfactoria que los que se conocieron en otras circunstancias. Pero no solamente eso, escucha. Además demostraron que este tipo de personas tenían un 25% menos de posibilidades de separarse. Eso sí, ninguno de estos estudios demuestra que buscar pareja por internet te asegure que una relación es duradera. Tú sabes que existen peligros. También hemos realizado programas de los peligros que se encuentran en las relaciones cibernéticas. Y si lo quieres escuchar, búscalo en mis podcasts. Acuérdate que cualquier programa, todos los programas realizados los puedes escuchar, los realizados con anterioridad, en cesarlozano.com, sección audios. Ahí están todos los programas. Hasta Tuxtla Gutiérrez y saludo a la gente de Exa, Tuxtla. Nayeli, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Hola, doctor. Muy contenta y muy feliz de poder saludarlo. Imagínate yo, yo más contento, amiga querida. A ver, el tema del día de hoy. Las parejas que se conocen online duran más. ¿Crees que es cierto o falso? Bueno, pues, realmente yo creo que depende mucho del tipo de relación que se dé. Le podría decir que es cierto o es falso, pues yo tengo dos tipos de experiencia. A ver. Este, bueno, en una ocasión yo conocí a una persona por online. Le estoy hablando de hace muchos años cuando no existía tanto de a moda el Messenger y otros tipos de aplicaciones. Yo lo conocí por el, el Messenger, perdón. No, no existía el Facebook. Uy, ya ni me acordaba de Messenger, amiga. Ya ni me acordaba de eso, ¿eh? Años de eso. Ahí lo conociste. ¿Y luego? Sí, lo conocí porque él, este, bueno, robó mi correo con un contacto que era un amigo mío, me agregó y ahí nos empezamos a conocer. Posteriormente, pues, nos conocimos físicamente, ya después de bastante tiempo de platicar y de irnos conociendo y se dio una relación. Después, no funcionó por ciertas cosas, ¿no? Yo me tuve que ir a vivir a Guadalajara porque iba a estudiar y pues a distancia. Total que te fue, no te fue bien, punto. Ajá. ¿Y en la otra? Pero por otro lado, por ejemplo, al mismo tiempo, este, junto cuando yo me fui a vivir a Guadalajara, un primo se fue de aquí de Tuxla conmigo porque había conocido a una, a una persona en Estados Unidos y esta chica, eh, le mandó dinero para que se fuera él allá. Ah, qué chulada. O sea, no solamente conoció allá una norteamericana, sino que dijo, trae, vente, papito, yo te transporto. Así es, y bueno, pues, le puedo decir que hasta hoy en día, este, él vive con ella, ya llevan doce años de pareja, se casaron y pues están muy felices viviendo allá. ¿Cuánto? ¿Doce años de pareja? Doce años juntos, ajá. Oye, ¿y él trabaja o la que trabajes ella? Porque estuvo muy. No, él trabaja. Ah, bueno. Y aparte ya se hizo norte, ya le dieron a la nacionalidad. Aún no está en trámite, pero pues, ahí está, ya tiene bastante que no lo he podido ver por lo mismo, pero pues está muy feliz. Oye, Nayeli, ¿tú ya tienes pareja? No. Bueno, vamos a promocionarte, reina, aquí los que promociones salen, salen todos porque salen. Sí, ya sé, ya los he escuchado. Oye, pero te estoy viendo aquí, mandaste un mensaje a mi WhatsApp. Ajá. Al más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Oye, qué guapa estás. Y con esa blusa chiapaneca que traes, te ves guapísima, Nayeli. Gracias. Sí, de hecho, acabamos de pasar nuestras celebridades de aquí en Chiapas del Corzo y pues fuimos para allá. Por allá nos vemos muy pronto en conferencia, Nayeli. Ay, pues aquí lo esperamos, doctor. Oye, gracias por llamar al programa y gracias por estarnos escuchando en Chiapas, amiga. Muchas gracias. Bendiciones para ti, amiga, gracias. Pues dice que sí y dice que no, que a ella no le fue bien, pero que al primo le fue re bien, fíjate. La gringa hasta le mandó la lana para que lo fuera a ver. Ya ves, Joel. Y Joel, ni solo, ni nos, nadie voltea a ver. Una pausa, ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir y platico con Valeria Chapira que nos viene a decir si verdaderamente y por qué, si acaso es sí, por qué, las relaciones online o los que se conocieron en línea duran más. ¿Será? Ahorita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas. No te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, arroba DR César Lozano. Difícil de creer, para muchos difícil de aceptar. A lo mejor otros van a decir claro que sí, pero verdaderamente, a ver, es una pregunta que me formulo. Las parejas que se conocen online, ¿es cierto que duran más? ¿Que en la actualidad pueden durar más? Cuando hay personas que todavía en forma muy escéptica se meten a esa, a ciertas plataformas como match.com, como Tinder y demás. Me conecto hasta el otro lado del mundo, hasta el cono sur, hasta Argentina con una persona que quiero mucho y le mando un abrazo trasatlántico. A Valeria Chapira. ¿Cómo estás, mi amor internautico? Y te diría casi de otras vidas ya, lo nuestro. Ya, ya, ya. Siempre me sorprendes con un adjetivo. Ahora nuestro amor es de otras vidas. Es que si no nos explica que que tengamos tanta afinidad, creo que somos almas gemelas, te diría. Oye, yo creo que sí. Oye, ¿sabes qué, Valeria? ¿Y qué crees? Que voy a Argentina a la Feria de Libro, a la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires. Ay, qué alegría, qué bueno. Vamos a coincidir, querida Valeria Chapira. Un súper alegrón, la vas a romper, como decimos aquí. Valeria, es cierto eso de que las parejas que se conocen online duran más. Dime, ¿hay pruebas que certifiquen esto? Sí, a veces, César, que sí. Hay un estudio muy reciente que se hizo en la Universidad de Essex sobre los lazos en las sociedades modernas y este estudio dice, está estudiado, digamos, científicamente con encuestas y demás, que la fortaleza de los matrimonios que nacen justamente de sitios y aplicaciones de internet, que es mucho mayor que las de aquellos que se han casado por la vida tradicional. Y que estas parejas, además, se divorcian menos y tienen menos chances de romper durante el primer año de convivencia. Y otra cosa que a mí me ha dejado, pero de una pieza, es que los integrantes de estas parejas que nacen en línea, están mucho más satisfechos que aquellos que se han conocido de la manera tradicional. ¿A qué se debe, querida Valeria Chapira? Bueno, primero que nacen de lecciones premeditadas, o sea, si nosotros nos conocemos en el supermercado, ni yo sé nada de ti, ni tú sabes nada de mí. En cambio, si yo te busco por internet, voy a pedir un señor inteligente, que trabaje en la radio, que sea guapo, que viva en México, y que además venga a la feria del libro en Argentina. Y además casadote. Bien casado. Y casadote. No, porque si no no estarías tú, no podrías estar en match porque estás casado. No, no estoy. Pero, pero claro, pero yo estoy eligiendo lo que quiero, entonces, cuando elijo lo que quiero, lo que aparece es compatible por el algoritmo con mi elección. Entonces, vamos a estar mucho más afines desde el comienzo. O sea, ya estoy buscando a alguien con ciertas características y en el perfil tuyo ya viene. Entonces, por eso hay menos riesgos de, de que esa pareja fracase. Hay compatibilidad, César. A mí me encanta hacer la metáfora del supermercado. Cuando tú vas al supermercado sin lista, porque tu señora, tu esposa te dice, César, ve al supermercado, haz la compra, y vas a venir, seguramente con un montón de pavadas que no se necesitan en la casa, y te vas a ver olvidado la harina y los huevos que ella te pidió para la torta. Es así cuando buscas una pareja y no tienes la listita del amor y no sabes lo que quieres. Entonces, vas a buscar pareja así, como al azar, y vas a encontrar cualquier cosa. En cambio, en los portales, si las apps vas derecho a personas con compatibilidad. Entonces, esto hace que la pareja dure más porque nace justamente de elecciones premeditadas. Es muy simple. O sea, el algoritmo, que es lo mismo que se utiliza para las compras por internet, es lo mismo que utilizan los portales, las aplicaciones y demás para que nos encontremos, y nos encontremos mucho mejor. Sabes que otro dato, César, que a mí me ha dejado, pero sumamente sorprendida, es que hoy por hoy, las personas de orientación gay, la primera forma que tienen de vincularse es con portales y aplicaciones en línea. Y hoy también, la segunda forma en que nos vinculamos hombres y mujeres heterosexuales es a través de citas en línea, lo que hace 10 o 15 años era impensado. O sea, las citas en línea verdaderamente están revolucionando lo que viene siendo la relación de pareja. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, porque estás buscando algo específico y alguien pone ese perfil específico. Exactamente, y no te encuentras con sorpresas. Bueno, siempre que nos vinculamos los seres humanos, nos encontramos con sorpresas. Pero aquí nacemos de compatibilidades. Hay gente que dice que los pueblos opuestos se atraen. Sí, nos atraemos hasta cierto punto, porque ya quiero ver, si a ti te gustan los perros y tu pareja es alérgica al pelo de tu perro, ¿cuánto pueden llegar a durar, no? Muy poco, obviamente. Amiga querida, me encantó esta información, Valeria Chapira, ¿dónde te puede encontrar el público? Porque a todo mundo le contestas, Valeria. Sí, claro, por supuesto, en match.com, en el portal y en todas mis redes sociales, Valeria Chapira se escribe con S-C-H. Y aquí estamos, mira, ya preparando la fiesta para cuando vengas a la Argentina. Estoy feliz, querida Valeria, que voy a poderte dar este abrazo, poderte saludar, poder compartir contigo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allá nos vemos para la gente que me escucha en Argentina. Bendiciones, Valeria Chapira, y como siempre, me encantan tus intervenciones claras, precisas y concisas. Un beso gigante a la distancia. Un beso a la distancia. Valeria Chapira, hoy en el placer de vivir una pausa, no te vayas. Ahí está. ¿Por qué dice que las parejas que se conocen en online o en redes sociales duran más? Muy lógica la aportación. Ahorita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Dr. César Lozano. ¿Por qué las emociones son más fuertes cuando conoces a alguien por internet? Pues los que lo han vivido dicen que, o afirman, que haber tenido sentimientos muchísimo más fuertes con alguien de internet que en la realidad. Y esto es debido a la imaginación, debido a las expectativas, a lo que te imaginas o cómo te imaginas a la persona con la que estás platicando. En cambio, cuando los ojos no han visto, no han visto esa realidad en relación con los que se conocen, que ya se vieron, pues es por eso que la fantasía puede estar más presente. Porque no la es, no la has conocido, no has tenido un contacto directo y las emociones son más fuertes, más intensas que cuando ya te la presentaron, cuando ya te lo presentaron. Gracias por este comentario que me acaban de compartir. Enriquece a lo que acabamos de decir. Sí, las relaciones por internet actualmente duran más. Qué fuerte. Por esto, por esto obviamente es un aliciente a todas las mujeres y hombres que, que no les ha ido bien una relación, que no encuentran o no han, no han tenido la gran bendición de tener alguien a su lado y que ahora buscan la alternativa. Obviamente con sus cuidados, escucha el tema que está grabado en los podcasts de un servidor de los riesgos por internet. También es necesario que los conozcas. Vamos con Santiago González por el placer de leer la recomendación del libro de la semana. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de leer con Santiago González. ¿Qué tal doctor? Como siempre me da mucho gusto saludarte. César, un abrazo fuerte. Un gusto saludarte a través de Por el placer de vivir en un comentario más de Por el placer de leer. Hoy te tengo una novela titulada La ligereza de la grava del escritor Ricardo Roces. Si lo que buscas, por ejemplo, es reír y pasar ratos de lectura divertidos, porque de eso se trata la vida, de divertirse, de estar alegre, de ser feliz, esta obra te va a gustar mucho. La ligereza de la grava. Y es una novela, pues vamos a decir algo irónica, pero bastante entretenida, y que se trata de una manera satírica. El escritor nos va llevando a una sociedad a través de sus personajes que logran acaparar la atención de los lectores. Cuando los involucrados en la trama demuestran que el dinero no da la felicidad, aunque puede facilitar muchos aspectos de la vida, un cúmulo de situaciones subrealistas, nos hace disfrutar de una lectura ligera y bastante entretenida. Así es de que igualmente recomendable para todos aquellos que gustan de la lectura, como siempre, doctor César Lozano, me da mucho gusto saludarte, y yo estoy en el Facebook como Santiago González Soto, y en Twitter como arroba Santiago GZZS. Hasta la próxima. Buenísima la recomendación, Santiago, muchas gracias. Oigan, ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir contigo un programa que deseamos que sea ameno, divertido, constructivo, y obviamente con mucha información valiosa que te puede ayudar o servir para disfrutar el verdadero placer de vivir. Yo soy César Lozano, y donde quiera que estés, le pido a mi Dios que te cuide, que te guarde, y que no olvides que el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano, por el 97.3. Chau. Chau.